Si está escuchando mis pensamientos, voy a acuchillar sus neumáticos. No necesito ayuda, le digo. Desearía no tener que verlo comer más, pero la cosa frita no se ve tan mal, y como que huele bien. Creo que si la necesitas, ya has notado que soy un poquito extraño. ¿Te mudaste aquí hace 17 días? Entonces, cabeceo lentamente. Fue exactamente hace 17 días que fui empujada hacia Thunder Bay. Eso pensé. Los pasados 17 días he tenido la peor jaqueca psíquica de mi vida, del tipo que actualmente late y hace una casa atrás de mi ojo izquierdo. Hace que todo huela a sal. Es solo hasta ahora que estamos platicando que se ha ido. Limpia su boca y repentinamente se pone serio en relación a todo. Es difícil creer, pero tú también lo tienes. Yo solo tengo estos dolores de cabeza cuando algo malo va a ocurrir, y nunca había sido tan malo antes. Me inclino hacia atrás y suspiro. ¿Con qué piensas ayudarme? ¿Quién piensas que soy? Claro, pienso que yo ya sé las respuestas a estas preguntas, pero no daña a nadie el checar otra vez. Y además me siento completamente en desventaja. Totalmente fuera de mi juego. Me sentiría mejor si pudiera parar este infernal monólogo interior. Quizá solo debería de vocalizar todo. O constantemente pensar en imágenes, gatitos jugando con bolas de estambre, vendedores de hot dog en la esquina de la calle, vendedores de hot dog sosteniendo gatitos. Tomás limpia la comisura de su boca con su servilleta. Es un elegante pedazo de trabajo duro, lo que tienes en tu mochila, dice. La vieja ojos muertos se impresionó bastante con él. Pone sus palillos chinos juntos y recoge una pieza de esa cosa frita. Después se la mete a la boca. Mientras mastica, también habla, y desearía que no lo hiciera. Así que yo digo que eres algún tipo de cazafantasma. Y sé que estás aquí por Ana. Probablemente debería de preguntar cómo es que lo sabe. Pero no lo hago. No quiero hablar más con él. Él ya sabe demasiado sobre mí. Maldito soplón de Daisy. Iba a rasgarlo y conseguirme a alguien más. Enviarme aquí, donde había un metiche telepático mentiroso esperando. Y ni siquiera advertirme. Mirando ahora a Thomas Sabine, él tiene una pequeña arrogante sonrisa sobre su pálida cara. Empuja sus anteojos hacia arriba de su nariz en un gesto tan rápido y fácil que puedo decir que él hace esto muy seguido. Hay tanta confianza disimulada en esos ojos azules. Pero él nunca va a ser convencido de que su intuición psíquica está mal. Y quién sabe cuánto ha sido posible leer de mi mente. Impulsivamente, tomo el plato de sushi empanizado de pescado y lo meto en mi boca. Hay cierta clase de salsa dulce y saborizada encima de él. Es sorprendentemente bueno, pesado y masticable. Pero aún así no pensaba tocar los huevos de pescado. He tenido suficiente de esto. Si no puedo hacerme creer que no soy quien él dice que soy, al menos tengo que hacer caer de su arrogante caballo. Y regresarlo empacado. Arqueo mis cejas en una expresión de perplejidad. ¿Ana quién? Digo. Él parpadea. Y cuando empieza a chisporrotear, me inclino hacia adelante apoyándome en mis codos. Quiero que me escuches muy cuidadosamente, Tomás. Le digo. Aprecio el tip, pero no hay ninguna caballería y yo no estoy reclutando, ¿entiendes? Y después, antes de que él pueda protestar, pienso muy duro en todas las cosas espantosas que he hecho. La millonada de veces que he visto cosas, sangrar y quemarse, y retorcerse en partes. Le envío las imágenes de los ojos de Peter Carver, exhortando en sus calcetines. Le envío imágenes del excursionista del Condado 12, sangrando negro como lobo, su piel secándose y pegándose a sus huesos. Es como si le hubiera pegado en su cara. Su cabeza realmente se hace hacia atrás y el sudor inmediatamente empieza a aparecer sobre su frente y su labio es superior. Él traga, el terror haciendo subir y bajar su manzana de Adán. Realmente pienso que ahora el pobre chico tal vez pierda su sushi. Él no protesta cuando pido la cuenta. Dejo a Thomas que me lleve a casa. Después de estar menos a la defensiva, él no me ponía tanto los nervios. En mi camino hacia las escaleras del porche, escucho que baja la ventana y me pregunta torpemente si voy a la fiesta de El Borde del Mundo. No digo nada. Ver esas muertes lo conmocionó bastante. Cada vez más me parece simplemente un chico solitario y no quiero volverle a decir que se mantenga lejos de mí. Además, si él es tan psíquico, entonces no debería preguntar. Cuando entro, coloco mi mochila sobre la mesa de la cocina. Mi mamá está allí, picando hierbas para lo que podría ser la cena o uno de sus variados hechizos mágicos. Veo hojas de fresa y canela. Eso es un hechizo de amor o los comienzos de una tarta. Mi estómago da un vuelco y sube hasta mi hombro, así que me encamino al refrigerador para hacerme un emparedado. ¡Ey! La cena estará lista en una hora. Lo sé, pero tengo hambre ahora. Soy un chico en crecimiento. Saco la mayonesa, el queso y la mortadela. Mientras mis manos se mueven por el pan, pienso en todo lo que necesito hacer para esta noche. El átame está limpio, pero en realidad eso no tiene importancia. No espero ver algo muerto, a pesar de lo que digan los rumores de la escuela. Nunca he escuchado de algún fantasma que ataque a un grupo mayor de 10 personas. Eso solo pasa en las películas. Esta noche es de entretenimiento. Quiero oír la historia de Ana. Quiero conocer a las personas que pueden llevarme hacia ella. Por todo lo que Daisy me pudo decir, su apellido, su edad, él no me dijo dónde fue, maldita. Todo lo que él sabía era que ella estaba en su casa familiar. Yo podría, claro está, ir a la biblioteca local y localizar la residencia de los Corlox. Algo como el asesinato de Ana tuvo que salir en los periódicos. Pero, ¿qué hay de divertido en eso? Esta es mi parte favorita de la cacería. Llegar a conocerlos. Escuchar sus leyendas. Quiero que sean tan grandes en mi mente como posiblemente pueden ser. Y cuando los vea, no quiero decepcionarme. ¿Cómo fue tu día, mamá? Bien, dice ella, doblada sobre su tabla de picar. Tengo que llamar a un exterminador. Estaba guardando una caja de tupperware en el ático y vi la cola de una rata desaparecer detrás de una de las placas de la pared. Ella se estremece y hace sonidos de asco con su lengua. ¿Por qué no solo dejas que Teobaldo suba allí? Sabes, eso es lo que deben de hacer los gatos. Atrapar ratones y ratas. Su cara se convierte en una estrabismo horrorizada. No quiero que se le peguen los gusanos por mordisquear a alguna rata sucia. Simplemente llamaré a un exterminador. O tú puedes subir y colocar algunas trampas. Seguro, digo. Pero no esta noche. Esta noche tengo una cita. ¿Una cita? ¿Con quién? Carmen Jones. Sonrío y niego con la cabeza. Es para el trabajo. Hay una fiesta en algún tipo de parque cascada esta noche y debería poder obtener alguna información decente. Mi mamá suspira y vuelve a picar. ¿Es una chica agradable? Como siempre, ella se fija en la parte equivocada de las noticias. No me gusta la idea de que estés usando a esas chicas todo el tiempo. Me río y salto sobre el mostrador para sentarme junto a ella. Le robo una fresa. Lo hace sonar tan sucio. Usar para un propósito noble sigue siendo usar. Nunca he roto ningún corazón, mamá. Ella chasquea su lengua. Tú nunca has estado enamorado. Una conversación sobre el amor con mi madre es peor que la conversación que involucra a las flores y las abejas. Así que mascullo algo alrededor de mi emparedado y huyo de la cocina. No aprecio la implicación de que voy a lastimar a alguien. ¿No piensa que soy cuidadoso? ¿No conoce las dificultades de seguir la orden de mantener las personas a distancia? Mastico más duro y trato de no exaltarme. Después de todo, ella solo está siendo una mamá. Aún así, todos estos años que llevo sin traer amigos a casa, le deberían dar una pista. Pero ahora no es tiempo de pensar en eso. Son complicaciones que no necesito. Ocurrirá en alguna ocasión, estoy seguro. O tal vez no. Porque nadie debería quedar atrapado en esto. Y no puedo imaginar que jamás termine. Siempre habrá más muertos y los muertos siempre matarán. Carmel me recoge después de las nueve. Ella se ve genial con ese top de tiras rosado y esa falda corta kaki. Su cabello rubio cuelga entre sus hombros. Debería sonreír. Debería decirle algo agradable. Pero yo mismo me detengo. Las palabras de mi madre interfieren con mi trabajo. Carmel conduce un Audi plateado que es de hace un par de años. Y abraza las curvas mientras pasamos rápidamente las extrañas señales de tránsito. Que lucen como una camiseta de Charlie Brown. Y otros anuncios que, aparentemente, un alce va a atacar el coche. Se acerca el crepúsculo y la luz se vuelve anaranjada. La humedad en el aire se acaba. Y el viento es tan fuerte como una mano contra mi cara. Quiero sacar toda mi cabeza por la ventana como un perro. Mientras dejamos la ciudad atrás. Agudizo mi oído. A la escucha de ella. De Ana. Preguntándome si puede sentirme mientras me alejo. Yo la puedo sentir allí. Mezclada en el barro de un centenar de fantasmas. Algunos arrastrándose e inofensivos. Otros llenos de furia. No puedo imaginar lo que es estar muerto. Es una idea extraña para mí. Habiendo conocido tantos fantasmas. Es todavía un misterio. Realmente no entiendo por qué algunas personas se quedan y otros no. Me pregunto a dónde irán aquellos que se van. Me pregunto si los que mato van al mismo lugar. Carmel me pregunta sobre las clases y mi antigua escuela. Le doy algunas respuestas vagas. El paisaje se ha vuelto instantáneamente campestre. Y atravesamos un pueblo donde la mitad de las edificaciones están enmohecidas y cayéndose. Hay vehículos estacionados en patios, cubiertos con años de óxido. Me recuerdo a lugares que he estado antes. Y se me ocurre que he pasado por muchísimos lugares. Eso ya no podría ser nada nuevo para mí. ¿Bebes, cierto? Carmel me pregunta. Sí, claro. No, no realmente. Nunca he tenido la oportunidad de entrar en el hábito. Genial, siempre hay botellas, pero generalmente alguien consigue un barril instalado detrás de su camión. Ella coloca la señal de giro y se sale de la carretera para entrar en un parque. Puedo oír el ominoso apremio de las cascadas desde alguna parte de atrás de los árboles. El paseo en coche fue rápido. No puse atención a mucho de ello. Estaba demasiado ocupado pensando en la muerte. Y una chica muerta en particular. Trayendo puesto un hermoso vestido. Manchado con el rojo de su propia sangre. La fiesta va como todas las fiestas. Soy presentado a una multitud de caras que trataré de conectar con nombres después y fallaré. Las chicas están todas sonrientes y ansiosas de impresionar a los demás asistentes. Los chicos se han agrupado y han dejado la mayor parte de sus cerebros en sus coches. Me he tomado dos cervezas. Esta es la tercera. La he estado sosteniendo durante casi una hora. Es bastante aburrido. El borde del mundo. No se siente como el borde de nada. A menos que te lo tomes literalmente. Todos estamos reunidos a lo largo de las cascadas. Hileras de personas de pie presenciando el paso de agua marrón sobre las rocas negras. En realidad no estoy hablando de mucha agua. Escuché que alguien dijo que fue en verano seco. Aún así el desfiladero que el agua ha cortado con el paso del tiempo es impresionante. Una caída vertical por ambos lados y en el centro de las cascadas hay una imponente formación rocosa que me gustaría escalar si solo tuviera mejores zapatos. Quiero estar a solas con Carmel. Pero desde que llegamos Mike Andover ha estado interrumpiéndola en cualquier oportunidad y tratando de mirarme fijamente con tanta fuerza que es como ser hipnotizado. Y cada vez que logramos evadirlo, las amigas de Carmel, Natalie y Kathy aparecen. Ni siquiera estoy segura de cuál es cuál. Ambas son morenas y tienen características extremadamente similares. Incluso las vinchas de sus cabellos son parecidas. Siento que estoy sonriendo bastante. Y tengo esta extraña urgencia de ser chistoso e ingenioso. La presión pulsa en mis sienes. Cada vez que digo algo ellas se ríen. Se miran entre sí para permitirse reír. Y me vuelven a mirar otra vez. Esperando mi siguiente gracia. Dios, las personas vivas son irritantes. Finalmente, alguna chica llamada Wendy comienza a vomitar a un lado de la barandilla. Y la distracción es suficiente para tomar a Carmel por el brazo y caminar con ella solas a lo largo de la pasarela de la madera. Quise llegar hasta el otro lado. Pero cuando llegamos al centro, mirando sobre la caída de las cascadas, ella se detiene. ¿Te estás divirtiendo? Ella pregunta. Y yo asiento. ¿Le gustas a todos? No puedo imaginar el por qué. No he dicho nada interesante. No creo que haya algo interesante en mí. Excepto lo que no puedo decir a nadie. Tal vez les guste a todos porque a todos les gustas tú. Digo intencionalmente. Y espero que ella se burle. O haga algún comentario sobre la adulación. Pero ella no lo hace. En lugar de eso, ella solo asiente quedamente. Como si probablemente tuviese razón. Ella es lista. Y consciente de sí misma. Me pregunto en qué estaba pensando ella al salir con Mike. Alguien del ejército troyano. Pensar en el ejército me hace pensar en Thomas Sabine. Pensé que él estaría por aquí. Escondido por los árboles, acosándome a cada movimiento. Como un enfermo de amor. Bueno, como un estudiante enfermo de amor. Pero no lo he visto. Después de algunas conversaciones huecas que he tenido esta noche. Siento algo de remordimiento. Oye, ibas a contarme algo sobre fantasmas, ¿no? Le digo. Carmel me guiña el ojo. Y luego empieza a sonreír. Oh, así es. Ella se aclara la garganta. Y hace lo mejor que puede para comenzar. Diseñando las especificaciones técnicas de la fiesta del año pasado. ¿Quién estaba allí? ¿Qué hacían? ¿Por qué vinieron con esta o aquella persona? Supongo que ella quiere que tenga una imagen completa y realista. Algunas personas necesitan eso, supongo. Personalmente, soy del tipo que le gusta rellenar los espacios vacíos. Y hacerlos por mi cuenta. Probablemente es mejor que la manera en que realmente fue. Finalmente llega la oscuridad. Una oscuridad llena de chicos borrachos y pocos fiables. Y escucho una terca versión de las historias de fantasmas que fueron contadas esa noche. Acerca de narradores y excursionistas que murieron en Tombridge. Donde fue la fiesta que fue ese año. Sobre como a ellos les gustaba tratar de hacer que tuviera el mismo accidente que tuvieron. Y más de una persona había sido víctima de un empujón invisible en el borde del acantilado. O una mano invisible arrastrándonos hasta la ruina de la corriente fluvial. Esa parte me hace agudizar el oído. Por lo que sé de fantasmas, suena probable. En general, les gusta pasar alrededor de la maldad que les ocurrió. Como el caminante de la autopista, por ejemplo. Entonces Tony Givney y Susana Norman salen gritando desde uno de los senderos. Dando gritos sobre cómo fueron atacados por algo mientras se daban el lote. Carmel niega con la cabeza. Se estaba haciendo bastante tarde y muchos de nosotros realmente estábamos algo asustados. Así que nos metimos en nuestros autos. Y salimos pitando de allí. Yo iba con Mike y Chase. Entonces Will estaba conduciendo. Y mientras salíamos del parque, algo saltó frente a nosotros. Todavía no sé de dónde vino. Si bajaba corriendo de la colina o si había estado arriba de un árbol. Se parecía a una enorme puma peludo. O algo por el estilo. Bueno, Will dio un frenazo y la cosa esa solo se quedó ahí por un segundo. Pensé que iba a saltar sobre el capo. Y te lo juro, habría gritado. Pero en vez de eso, enseñó los dientes y sisió. Y entonces... ¿Y entonces? Apremio. Porque sé que debo hacerlo. Y entonces se apartó de los faros del coche. Y se paró en dos piernas. Y se adentró en el bosque. Empiezo a reírme y ella me golpea el brazo. No soy buena contando esto. Dice, pero está intentando no reírse también. Mike lo hace mejor. Sí, él probablemente usa más palabrotas. Y locos gestos con las manos. Carmel. Me doy la vuelta. Allí está Mike otra vez. Con Chase y Will a sus lados. Diciendo el nombre de Carmel. Como si fuese un disparo de baba pegajosa. Es extraño como el solo sonido del nombre de alguien puede ser hecho para actuar como un cabecilla. ¿Qué es tan gracioso? Chase pregunta. Él apaga el cigarrillo en la barandilla. Y vuelve a colocar la vieja colilla en su paquete. Estoy un poco asqueado. Pero impresionado con su ecoconciencia. ¿Nada? Respondo. Carmel solo pasó unos últimos 20 minutos contándome cómo ustedes se encontraron con un Squatch o un Puma el año pasado. Mike sonríe. Hay algo diferente. Algo fuera de lo normal. Y no creo que sea el hecho de que todos han estado bebiendo. Esa historia es tan real como la mierda. Él dice. Y me doy cuenta de que eso es lo diferente. Él está siendo amistoso conmigo. Él está mirándome a mí en vez de a Carmel. Ni por un segundo doy esto como genuino. Él simplemente está tratando algo nuevo. Él quiere algo. O peor. Él va a tratar de apuntarme un tanto sobre mí. Escucho cómo Mike me cuenta la misma historia que Carmel acaba de terminar. Solo que con un montón de palabrotas y gestos con las manos. Las versiones son sorprendentemente similares. Pero no sé si eso significa que son probablemente exactas o que simplemente ambos han contado la historia demasiadas veces. Cuando él termina de alguna manera titubea en donde está parado. Así que te gustan las historias de fantasmas. Will Rosenberg pregunta. Will Rosenberg pregunta, llenando el espacio. Oh, las adoro. Digo, parándome un poco más directo. Hay una brisa desprendiéndose del agua en todas direcciones. Y mi camiseta negra está comenzando a pegarse a mí. Dándome escalofríos. Al menos cuando no terminan con un yeti tipo gato cruzando la carretera. Sin molestarse en atacar a alguien. Will se ríe. Lo sé. Ese es el tipo de historias que deberían acabar con el chisto de... Un pequeño gatito nunca lastima a nadie. Les digo que añadan eso. Pero nadie me escucha. Me río también. Aunque oigo a Carmel mascullar hacia mi hombro. Cuán repugnante es eso. Oh, bueno. Me agrada Will Rosenberg. Realmente tiene un cerebro. Por supuesto. Eso le convierte en el más peligroso de los tres. Por la manera en que Mike está parado. Sé que él está esperando que Will concrete algo. A que ponga algo en marcha. Con pura curiosidad. Decido hacerlo más fácil para él. ¿Conoces alguna mejor? Conozco unas cuantas. Dice él. Escuché de Natalie. Que tu mamá es algún tipo de bruja. Chase interrumpe. No jodas. No jodo. Me encojo de hombros. Ella dice la fortuna. Le digo a Carmel. Vende velas y esas cosas online. No me creerías la cantidad de dinero que tiene. Genial. Carmel dice. Y sonríe. Tal vez ella pueda leer la mía algún día. Cielos. Dice Mike. Justo lo que este pueblo necesita. Otro maldito bicho raro. Si tu mamá es una bruja. ¿En qué te conviertes a ti? ¿En Harry Potter? Mike. Dice Carmel. No seas idiota. Creo que sobra decirlo. Digo suavemente. Pero Mike me ignora y le pregunta a Carmel por qué anda frecuentando al tal fenómeno. Es muy elogioso. Carmel comienza a parecer nerviosa. Como si pensara que Mike podría perder los estribos. Y tratar de darme un puñetazo sobre la barandilla de madera y lanzarme al agua poco profunda. Miro por encima del borde. A oscuras realmente no puedo distinguir cuál hondo está. Pero no creo que esté lo suficientemente profundo como para amortiguar una caída. Y probablemente me rompería el cuello en una roca o algo así. Estoy tratando de permanecer calmado y tranquilo. Manteniendo mis manos en mis bolsillos. De todos modos, espero que mi apariencia de indiferencia lo esté violentando. Porque los comentarios que él hizo sobre mi mamá y sobre mí, siendo algún tipo de niño mago, me cabrió mucho. Si él me lanzara por el borde de las cascadas ahora mismo, probablemente terminaría acechando en las rocas húmedas, muerto y buscándolo. Incapaz de descansar hasta haberme comido su corazón. Mike, basta, dice Will. Si él quiere una historia de fantasmas, démosle la buena. Démosle lo que mantiene a los chicos de la escuela intermedia despiertos por la noche. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Pregunto. El cabello me está picando en la nuca. Ana Corloff. Ana vestida en sangre. Su nombre se mueve a través de la oscuridad como un bailarín. Escucharlo en la voz de otra persona, fuera de mi propia cabeza, me hace temblar. ¿Ana vestida en sangre? ¿Como se sienta vestida de amarillo? Bromeo. Porque eso los frustrará. Se están esforzando en hacerla más horrible, más aterradora, lo cual es exactamente lo que quiero. Pero Will me mira curioso, como si se preguntara por qué conozco esa poesía infantil. Ana Corloff murió cuando tenía 16 años, él dice después de un momento. Su garganta está cortada de oreja a oreja. Iba camino a un baile escolar cuando sucedió. Encontraron su cuerpo al día siguiente, ya cubierto con moscas y su vestido blanco manchado de sangre. Dijeron que fue su novio, ¿cierto? Chase ayuda como si fuese la audiencia perfecta. Tal vez pensaron eso. Will se encoge de hombros, porque él dejó el pueblo algunos meses después de que eso pasara. Pero todo el mundo lo vio en el baile esa noche, preguntando por Ana y creyendo que ella simplemente lo había dejado plantado. Pero no importa cómo murió o quién la mató, lo que importa es que ella no se quedó muerta. Más o menos un año después de que la encontraron, ella apareció de nuevo en su antigua casa. Verás, la vendieron después de que la mamá de Ana muriese de un ataque al corazón seis meses antes. Un pescador y su familia la compraron y se mudaron allí. Ana mató a todos, los despedazó miembro por miembro. Ella dejó sus cabezas y sus brazos amontonados al pie de las escaleras y colgó sus cuerpos en el sótano. Doy un vistazo a las caras pálidas del pequeño grupo que se ha reunido. Algunos de ellos parecen incómodos, incluso Carmel. La mayoría de ellos simplemente parecen curiosos, en espera de mi reacción. Estoy respirando más rápido, pero me aseguro de sonar escéptico, cuando pregunto, ¿cómo sabes que no fue algún vagabundo? ¿Algún psicópata que logró irrumpir en la casa mientras el pescador estaba afuera? ¿Por cómo lo encubrieron los policías? Nunca hicieron ningún arresto, incluso apenas investigaron. Simplemente sellaron la casa y pretendieron de que nada había ocurrido. Fue más fácil de lo que pensaban. En realidad, las personas estaban muy dispuestas a olvidar una cosa así. Asiento, eso es verdad. Eso y que habían palabras, palabras escritas en sangre por todas las paredes. Ana Taloni, la casa de Ana. Mike sonríe burlonamente. Además, no hay manera de que alguien pudiese haber despedazado un cuerpo así. El pescador era un tipo de 250 libras. Y ella le desgarró los brazos y la cabeza. Tendría que haber sido como The Rock, estar lleno de metanfetaminas y tener un disparo de adrenalina al corazón para poder retorcer la cabeza de un tipo de 250 libras limpiamente. Resoplo a través de mi nariz y el militar troyano se ríe. Él no nos cree. Chase gime. Él simplemente está asustado. Dice Mike. ¡Cállense! Carmel contesta bruscamente y me toma por el brazo. No les prestes atención. Han querido entrometerse contigo desde el minuto en que te vieron y que supieron que podríamos ser amigos. Es ridículo. Es una estupidez de la escuela primaria. Es como decir Bloody Mary delante de un espejo en una pijamada. Me gustaría decirle que esto no es nada parecido a eso, pero no lo hago. En lugar de eso aprieto su mano tranquilizadoramente y me vuelvo hacia ellos. Entonces, ¿dónde estás a casa? Y por supuesto, se miran los unos a los otros, como si eso fuese exactamente lo que querían oír. Dejamos atrás las cataratas y condujimos de vuelta hacia Thunder Bay, pasando debajo de las farolas ámbar y yendo demasiado rápido a través de las borrosas señales de tráfico. Chase y Mike se estaban riendo con sus ventanas abiertas, hablando de Ana, haciendo que su leyenda creciera aún más. La sangre en mis oídos cantaba con tanta fuerza que me olvidé de buscar señales en la calle, olvidando hacer el mapa de mi camino. Tomo un poco de delicadeza para que ellos abandonaran la fiesta y convencer a los demás que siguieran bebiendo y disfrutando el fin del mundo. Carmel incluso tuvo que usar el viejo ¡Ey! ¿Qué es eso de ahí? Con Natalie y Kathy antes de subirnos a la camioneta de Will. Pero ahora íbamos rápidamente a través del aire de verano. ¡Largo viaje! Me dice Will. Y esto hace que recuerde que él también fue el conductor designado el año pasado, después de la fiesta de Tombridge Falls. Él despierta mi curiosidad. Su estado de D.D. hace que parezca que está saliendo con estos idiotas solo para encajar. Pero es demasiado inteligente y algo en su actitud le hace parecer como si fuera él quien mueve las piezas sin que los demás lo sepan. Ella aparece por ese camino, hacia el norte. ¿Qué vamos a hacer ahí cuando lleguemos? Pregunto. Y todos se ríen. Will se encoge de hombros. Beber un poco de cerveza, lanzar algunas botellas a la casa, no lo sé. ¿Acaso importa? No lo hacía. No mataría a Ana esta noche. No frente a todas estas personas. Solo quería estar ahí. Quiero sentirla detrás de una ventana, mirando fijamente hacia mí. O tal vez retirándose profundamente dentro de la casa. Si soy honesto conmigo mismo, sé que Ana Corloff se ha metido en mi mente como pocos fantasmas han podido antes que ella. No sé por qué. Solo ha habido un fantasma aparte de ella que ha ocupado mis pensamientos de esa forma. Que haya sacado a la luz tal despertar de sentimientos. Y ese fue el fantasma que mató a mi padre. Estamos conduciendo cerca del lago. Y puedo escuchar el susurro de superior. En oleada sobre todas las cosas muertas que ella esconde bajo su superficie. Mirando a través de las profundidades con ojos oscuros. Y mejillas mordidas por los peces. Ellos pueden esperar. Will dobla hacia la derecha en un viejo camino sin pavimentar. Y los neumáticos del SUV dan un chirrido. Y nos lanzan hacia adelante y atrás. Cuando miro hacia arriba, puedo ver la casa. Abandonada desde hace años. Y comenzando a inclinarse. Solo una silueta negra agazapada en la oscuridad. Se detiene en lo que solía ser el final del camino de entrada. Y me bajo. Los faros dan la base de la casa. Iluminando la descarada pintura gris. Planos y podridos paneles en el porche poblado por pasto. Y maleza. La vieja entrada es larga. Estoy por lo menos a 30 metros de la puerta delantera. ¿Seguro que es aquí? Escucho susurrar a Chase. Pero sé que lo es. Puedo distinguirlo por la forma en que la brisa se mueve en mi pelo. Pero no se mueve nada más. La casa está tensamente en control, mirándonos. Doy un paso hacia adelante. Después de unos segundos, sus pasos vacilantes suenan detrás de mí. En el camino hacia la entrada, me dicen que Ana mata a todo el que entra a su casa. Me hablan de vagabundos que llegaban aquí en búsqueda de un lugar para dormir. Solo para ser eviscerados cuando se acostaban. No podía haber sabido eso, por supuesto. Aunque probablemente sea cierto. Hay un sonido agudo detrás de mí. Seguido por rápidas pisadas. Esto es estúpido, dice Carmen. La noche se había vuelto más fría y se había puesto una chaqueta de punto gris sobre su top sin mangas. Sus manos están metidas en los bolsillos de su falda color khaki y tiene los hombros encorvados. Debimos de habernos quedado en la fiesta. Nadie la escucha. Todos simplemente están tomando sorbos de cerveza y hablando demasiado alto para cubrir su nerviosismo. Me arrastro hacia la casa con pasos cuidadosos, mis ojos pasando de una ventana a otra, ansiosos por un movimiento que no debería de estar allí. Me agacho mientras una lata de cerveza pasa volando junto a mi cabeza. Golpea el camino de entrada y rebota hacia el porche. Ana, hey, Ana, sal a jugar, perra muerta. Mike se está riendo y Chase le lanza otra cerveza. Incluso en la oscuridad puedo ver que sus mejillas están rubrizadas por el alcohol. Está empezando a tambalearse en sus pies. He hecho un vistazo entre ellos y la casa. Por mucho que me gustaría investigar más a fondo, voy a parar. Esto no es correcto. Ahora están aquí y asustados. Se están riendo de ella, tratando de convertirla en un chiste. Aplastar sus latas de cervezas llenas contra su cabeza se siente como una gran idea. Y sí, siento la hipocresía en mi deseo de defender algo que estoy tratando de matar. Miro más allá de ellos, a Carmel, inquieta cambiando su peso de un pie a otro, abrazándose a sí misma contra la brisa del frío lago. Vamos muchachos, salgamos de aquí. Carmel se está poniendo nerviosa y no hay nada allí de todos modos, además de arañas y ratones. Empujo a los chicos para pasar entre ellos, pero Mike y Chase me agarran por cada brazo. Me doy cuenta de que Will ha vuelto para acompañar a Carmel y le está hablando en voz baja, inclinándose y señalando hacia el coche. Ella niega con la cabeza y da un paso hacia nosotros, pero él la sostiene y le impide seguir. De ninguna manera nos vamos a ir sin mirar adentro, dice Mike. Él y Chase me dan la vuelta y caminan conmigo hacia la casa, como guardias escoltando a un preso, uno en cada hombro. Está bien. No discuto tanto como tal vez debería, porque me gustaría obtener una vista más de cerca. Solo que preferiría que ellos no estuvieran aquí cuando lo hiciera. Saludo con la mano a Carmel, para dejarles saber que todo está bien, y me encojo de hombros para que los chicos me suelten. Cuando mi pie toca el primer hermoso tablero de los escalones del porche, casi puedo sentir a la casa contraerse, como si estuviera inspirando, despertando después de estar demasiado tiempo sin tocar. Subo los dos últimos escalones y me quedo de pie, solo, ante el gris oscuro de la puerta. Me gustaría tener una linterna o una vela. No puedo decir de qué color solía ser la casa. Desde la distancia parecía que alguna vez fue gris. La pintura descarcarada eran astillas de gris cayendo al suelo. Pero ahora que estaban más cerca parecían podridas y negras, lo cual es imposible. Nadie impinta una casa negra. Los altos ventanales a ambos lados de la puerta estaban apelmazados con tierra y polvo. Camino a la izquierda y froto mi palma contra el cristal en un círculo rápido. En el interior, la casa está casi vacía, a excepción de unas pocas piezas de muebles esparcidos. Hay un sofá en el centro de lo que debe de haber sido una sala de estar, cubierto con una sábana blanca. Los restos de una lámpara de araña que cuelgan en el techo. A pesar de la oscuridad, puedo ver en el interior con facilidad. Está iluminado con grises y azules que parecen venir de la nada. Hay algo extraño en la luz que no puedo procesar inicialmente, hasta que me doy cuenta de que nada arroja una sombra. Un susurro me hace recordar que Mike y Chase están aquí. Empiezo a darme la vuelta para decirles que no es nada, que no haya visto antes, y podríamos por favor volver a la fiesta. Pero en el reflejo, en la ventana, veo que Mike está sosteniendo un pedazo de tabla rota, apuntando a mi cráneo con los brazos levantados por encima de su cabeza. Y tengo la sensación de que no voy a decir nada durante bastante tiempo. Me despierto, con el olor del polvo y la sensación de que la mayor parte de mi cabeza yacen pedazos en algún lugar detrás de mí. Entonces parpadeo. Cada respiración que tomo envía una pequeña nube gris sobre los envejecidos e irregulares pisos. Rodando sobre mi espalda, me doy cuenta de que mi cabeza está intacta, pero mi cerebro duele tanto que tengo que cerrar los ojos. No sé dónde estoy. No recuerdo lo que estaba haciendo antes de llegar aquí. Todo lo que puedo pensar es en el hecho de que mi cerebro se siente como si estuviera dando vueltas, suelto dentro de mi cráneo. Una imagen llega a mi cabeza. Un patán neandertal balanceando una tabla. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Parpadeo de nuevo en la extraña luz gris. La extraña luz gris. Mis ojos se abren. Estoy dentro de la casa. Mi cerebro se sacude como un perro mojado. Y un millón de preguntas vuelan desde su pelo. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿En qué habitación me encuentro? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y por supuesto, la más importante de todas. ¿Estos cabrones me dejaron aquí? Mi última pregunta es contestada rápidamente por la voz de Mike. ¿Ves? Te dije que no lo maté. Golpea con el dedo sobre el cristal. Y me giro hacia la ventana para ver su idiota sonrisa. Él dice algo estúpido acerca de cómo soy hombre muerto. Y que esto es lo que le sucede a los hombres que se meten con su propiedad. Ahí es cuando oigo a Carmel gritar que van a llamar a la policía. Preguntando con voz de pánico si por lo menos había despertado. ¡Carmel! Grito, luchando hasta ponerme de rodillas. ¡Estoy bien! ¡Cas! Grita de nuevo. ¡Estos idiotas! ¡No lo sabía, lo juro! Le creo. Me froto la parte de atrás de la cabeza. Mis dedos salen con un poco de sangre. En realidad es una gran cantidad de sangre. Pero no estoy preocupado. Porque las heridas de la cabeza sangran como el agua de un grifo. Incluso cuando la lesión es poco más que un corte de papel. Puse mi mano en el piso para empujarme hacia arriba y la sangre se mezcla con el polvo hasta formar una pasta arenosa rojiza. Es demasiado pronto para levantarme. Mi cabeza da vueltas. Tengo que acostarme de nuevo. La sala está empezando a moverse por su cuenta. ¡Jesús! ¡Míralo! Está abajo de nuevo. Probablemente deberíamos sacarlo de aquí, hombre. Podría tener una conmoción cerebral o algo así. Ah, le pegué con una tabla. Por supuesto que tiene una conmoción cerebral. No seas idiota. Mira a quién habla, me gustaría decir. Todo esto se siente muy surrealista. Muy desconectado. Es casi como un sueño. Vamos a dejarlo. Ya encontrará su propio camino de regreso. Amigos, no podemos. Mírale la cabeza. Está sangrando por todo el lugar. Mientras Mike y Chase argumentaban de ida y vuelta sobre si cuidarme o dejarme morir, me siento deslizar de vuelta hacia la oscuridad. Creo que esto realmente podría ser. De hecho, he sido asesinado por los vivos. Bastante increíble. Pero entonces oigo la voz de Chase, subiendo alrededor de cinco o más octavas. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué? Grita Mike, su voz irritada y con pánico al mismo tiempo. ¡Las escaleras! ¡Mierda! ¡Mira las jodidas escaleras! Me esfuerzo a abrir los ojos y levantar la cabeza dos o más centímetros. Al principio no vi nada extraordinario en las escaleras. Son un poco estrechas y la barandilla se ha roto, en no menos de tres lugares. Pero entonces miro más allá. ¡Es ella! Está parpadeando como una imagen de pantalla de un ordenador. Un espectro oscuro tratando de abrirse camino fuera del video a la realidad. Cuando su mano agarra el pasamano se vuelve más nítida y este se queja y cruje bajo la presión. Sacudo la cabeza con suavidad, todavía desorientado. Sé quién es, sé su nombre, pero no puedo descubrir por qué estoy aquí. Se me ocurre de pronto que estoy atrapado. No sé qué hacer. Puedo oír las repetidas oraciones de pánico de Chase y Mike, mientras discuten sobre si deben o no correr, o tratar de sacarme de la casa de alguna manera. Ana está descendiendo sobre mí, bajando las escaleras sin tomar pasos. Arrastra horriblemente los pies como si no pudiera utilizarlos en absoluto. Venas oscuras y de color púrpura cortan a través de su pálida piel blanca. Su pelo es un tono menos negro y se mueve a través del aire como si estuviera suspendida en el agua, serpenteando detrás y a la deriva, como juncos. Es la única cosa sobre ella que parece viva. No lleva sus heridas de muerte como otros fantasmas lo hacen. Ellos dicen que su garganta fue cortada, y la garganta de esta chica es larga y blanca, pero está al vestido. Está húmedo y rojo, y en constante movimiento. Gotea sobre el suelo. No me doy cuenta de que me he deslizado hacia atrás contra la pared, hasta que siento la presión fría contra mi espalda y hombro. No puedo apartar la vista de sus ojos. Son como gotas de aceite. Es imposible decir dónde está mirando, pero no soy tan tonto como para esperar que no pueda verme, o no me haya visto. Es terrible. No grotesca, pero de otro mundo. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, y el dolor en mi cabeza es insoportable, y me dice que me acueste. Me dice que no puedo salir. No tengo la fuerza para luchar. Ana me va a matar. Y estoy sorprendido de darme cuenta de que preferiría ser asesinado por uno como ella, con su vestido hecho de sangre. Preferiría sucumbir en el infierno que tiene el mente para mí, que irme en silencio en un hospital, en algún lugar, porque alguien me golpeó en la cabeza con una tabla. Está cada vez más cerca. Mis ojos se están cerrando, pero puedo escuchar sus movimientos susurrando a través del aire. Puedo oír cada gota de sangre golpear el suelo. Abro los ojos. Ella está de pie encima de mí, la diosa de la muerte, labios de negro, y manos frías. Ana. Mi boca se encrespa en una débil sonrisa. Me mira. Una cosa patética empujada contra la pared. Su seño se frunce mientras flota, y luego aparta la mirada hacia la ventana por encima de mi cabeza. Antes de que pueda moverme, sus brazos se disparan hacia adelante y rompe el vidrio. Oigo a Mike o a Chase, o a ambos gritando casi en mi oído. Más lejos, oigo a Carmel. Ana ha arrastrado a Mike a través de la ventana y dentro de la casa. Él está gritando y berreando como un animal atrapado, girando en su agarre y tratando de no mirarla a la cara. Su lucha no parece molestarle. Sus brazos tan inmóviles como el mármol. ¡Déjame ir! Él balbucea. ¡Déjame ir, hombre! ¡Era solo una broma! ¡Era solo una broma! Ella lo pone sobre sus pies. Está sangrando de cortes en la cara y manos. Toma un paso hacia atrás. Ana descubre sus dientes. Oigo mi voz que viene de otro lugar, diciéndole a ella que se detenga o simplemente gritar. Y Mike no tiene tiempo de gritar antes de que Ana empuje sus manos dentro de su pecho. Desgarrándole la piel. Empuja los brazos hacia los lados como si estuviera forzando su camino a través de una puerta cerrándose. Y Mike Andover es destrozado por la mitad. Ambas mitades caen de rodillas, sacudiéndose y deslizándose como partes de insectos. Los gritos de Chase vienen más lejos. Un coche se pone en marcha. Estoy apartándome del caos que solía ser Mike, tratando de no mirar a la mitad de su cuerpo que todavía está conectado con la cabeza. No quiero saber si todavía está vivo. No quiero saber si está viendo la otra mitad de su cuerpo contraerse. Ana está mirando hacia abajo, al cuerpo, con calma. Me mira durante un largo rato antes de volver su atención a Mike. Cuando la puerta se abre, no parece darse cuenta. Y entonces estoy siendo arrastrado por los hombros hacia atrás, sacado de la casa y lejos de la sangre. Mis piernas golpeando los escalones del porche delantero. Cuando quienquiera que sea me deja ir, me deja caer demasiado pronto sobre mi cabeza. Y ya no veo nada más.